El Señor Hernán Julieta, ¿qué edad tenés? 9 años Hoy vamos a cocinar junto a los chicos Un plato muy nutritivo El INTA promueve Obviamente el consumo del arroz Este arroz es este arroz integral Yamaní, ya hervido Lo vamos a usar para hacer un salteadito En el sartén, con verduras Entonces los chicos me van a ayudar a cocinar Vamos a cocinar estos hongos frescos Vamos a sacarle el cabito Y vamos a cortarlos en cuartos, así Chiqui Y chiqui Recuerden, los chicos cuando empiezan a cocinar Siempre los maestros, los padres O los adultos O maestros, porque no, cerca Para que entonces tengan cuidado con el fuego Con los cuchillos y demás Estas chauchas Estas chauchas que ya están previamente blanqueadas Apenas hervidas pueden ser al vapor todavía Cortamos La puntita no la usamos La ponemos en el compost Vamos a hacer tierra Después vamos a ir cortando así Ahí lo ves Despacito, sin lastimarnos Mientras tanto, yo lo que voy a hacer es Ir calentando nuestra sarténcita Y vamos a usar un zapallito redondo De nuestra huerta Bien sanito Vamos a usar las partes de afuera La parte más verde Y entonces cortamos láminas Para hacer un salteado Bien sabroso Todo directamente En sartén O puede ser en wok Con un poquito de aceite Bueno, acá tenemos un aceite Con un dientecito de ajo Y unas hierbas Entonces lo que vamos a hacer De esa manera es saborizarlo Lo podemos poner en la heladera Ahí se ve perfectamente Y entonces el salteadito Va a tener ya de por sí ese sabor Ahí vamos Con los zapallitos Vamos a saltearlos rápidamente Muy bien Y mientras se van Saboreando Y cocinando un poquito Vamos a darle otra tarea A nuestra amiga Lo que va a hacer es Una preparación Para ser más nutritiva Nuestra receta Con semillita de girasol Lo vamos a poner En un morterito Junto con Un poco de sal gruesa ¿Sí? Entonces van a hacer Un condimento En realidad Para cualquier preparación Y bien nutritivo Hasta que quede bien bien molido Y después lo podemos usar Para condimentar Nuestro salteado Entonces salteadito Vamos con un poco de hongos Fíjese como vienen Los zapallitos Y los hongos Ya están bien dorados Ponemos las chauchitas Ya cortadas Hay que calentarlas Porque están blanqueadas Así que Todas, todas, todas Todas las que están cortadas Ahí está Muy bien Entonces apenas salteados Que se calientan un poquito Las chauchas Vamos a incorporar El arroz Que ya está blanqueado Cocido ¿Eh? Lo vamos a ir poniendo De esta manera Esto También puede ser una ensalada ¿Eh? Vamos a salteadito Entonces Le incorporamos Ahí está Se caliente El arroz Un segundito más Le vamos a poner Un poquito de salsa de soja Y ya lo servimos Muy bien ¿Está Juli eso? La sal Y la semilla de girasol Lo van a usar Para condimentar Nuestro salteadito Recuerden que las semillas Son excelentes Entonces Para barrer Todas las impurezas Se va limpiando Nuestra sangre Con El consumo El consumo de las semillas Muy bien Un poquito de salsa de soja Simple Dejamos Un segundito Que se mezcle todo Y ahora lo vamos a probar Primero las niñas ¿No? Por favor Usted es un caballero Muy bien Recuerden entonces Que esta receta Y otras Las pueden encontrar En el espacio De cocina Intachicos .inta.gov Con velarga .a Muchas gracias Juli Muchas gracias Hernán Fue un placer Que disfruten la receta Y obviamente Haganla en sus casas Que disfruten Buen provecho Haganla en sus casas Y annotation En sus casas Este juego ку